Baby yo considero que entre estas putas estas primero La única que llame a mi cuatro celos Por eso es que yo quiero que sea mía sin condiciones Contigo yo me tosta sin condones baby tu eres la real, la real Yo no creía en el amor Pero tú y yo somos como Bonnie Enclay Es que contigo soy real, si real Suerte en la calle y me vuelve Tu estas putas ya saben quién la que hay Yo no creía en el amor Pero tú y yo somos como Bonnie Enclay Es que contigo soy real, si real Suerte en la calle y me vuelve Tu estas putas ya saben quién la que hay Yo no soy de esos que tú te tiras La que me tiro donde es mi vira Siempre me miro, te veo a suspiro Quiero que seas mía, llevarte de gira Y hay tantos problemas, cosas del punto Quiero estar contigo, eso es otro junto No más prostituta, no más pa'l putero Yo sé, no me crees, soy un embutero Contigo sincero, siempre sigo claro Lleno al cenicero, fumando algaro Me hace falta amor Alguien a mi lado que me dé calor, me dé sueño mojado Amanece contigo, el resto de mi tía Ahora todas mis putas van a estar mordidas Quieren que les des lo que tengo pa' darte Tú eres diferente, tú eres aparte Necesitas cariño y quién te lo meta Quieres una familia y cumplir tu meta En ti veo el futuro, tú eres para mí Contigo soy puro, yo estoy pa' ti Porque tú eres la real, la real Yo no creía en el amor Pero tú y yo somos como Bonnie & Clyde Y es que contigo soy real, soy real Siente en la calle y me guardé Tú estas putas ya saben quién es la que hay Porque tú eres la real, la real Yo no creía en el amor Pero tú y yo somos como Bonnie & Clyde Y es que contigo soy real, soy real Siente en la calle y me guardé La puta ya saben quién es la que hay Hace tiempo que te conozco Yo que no quería marearme Y ahora hago lo que haces por ese tonto Baby yo considero Que entre estas putas estas primero La única que llame a mi 4-0 Por eso es que yo quiero Que sea mía sin condiciones Yo no creía en el amor Pero tú y yo somos como Bonnie & Clyde Y es que contigo soy real, soy real Siente en la calle y me guardé Estas putas ya saben quién es la que hay Siente en la calle 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 ¡Gracias!